Bueno, lo habíamos prometido, hoy se cumplen 30 años de un gol que Argentina le dio la clasificación a los octavos de final del Mundial de Italia 90. No fue el gol de Marco Rojo con Nigeria, lo presento así a Pedro Damián Monzón, aquel cabezazo que metiste Pedro, no fue el gol de Rojo porque era el 1-0 y después les empata Rumania, pero recuerdo que clasifica a Argentina como mejor tercero y le tocaba bailar con Brasil en octavos. Pedro, ¿cómo andás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Decíamos, ese gol tuyo de cabeza le da la chance a Argentina de clasificar como mejor tercero porque habían perdido con Camerún, le ganaron a la Unión Soviética 2-0, con el gol de Troglio y Burruchaga, y llega tu cabezazo que le da la clasificación como mejor tercero a Argentina que le significa que pudiera jugar con Brasil ni más ni menos uno de los partidos que, recordamos, hasta el día de hoy, hasta en los cantos de cancha, ¿no? Ah, sí, sí, obviamente. Yo estoy muy contento ahora de recordarlo y obviamente sé que muchos argentinos se pusieron muy felices por ese gol, pero también por la entrega que tuvo todo el equipo, ¿no? Y ese partido, ese empate, nos dio la posibilidad de jugar en octavo de fin de final, un partido muy difícil con Brasil. Pero bueno, también a colación de esto te puedo contar también una pequeña anécdota de cosas que nos pasaban, ¿no? Como por ejemplo, después de ganarle, después de clasificar, nos mandaron los boletos para volvernos a Argentina después del partido de Brasil. Y para nosotros fue un golpe duro, pero también nos fortaleció a todos porque queríamos demostrar que nosotros queríamos algo más. Y gracias a Dios llegamos a la final, que era lo que queríamos y lamentablemente la perdimos, ¿no? ¿Para Grondona le mandó los boletos a usted para que se vuelvan? ¿O quién? No, no, claro, los organizadores que eran los italianos y seguramente la FIFA no tenía mucho que ver. No, Grondona no, para nada. Grondona estaba al pie del cañón con nosotros y siempre positivo, ¿no? No, no, Grondona no, al contrario. O sea, la FIFA, Pedro, le dijo... Lo contemos, generalmente hace porque saca los pasajes abiertos por si alguno de los dos a Brasil también le llegó el pasaje de vuelta. Me imagino, Pedro, ¿o no? O después te enteraste que a Brasil nunca le había llegado los boletos de vuelta. No, nosotros nos enteramos que no, que era a nosotros solos. A ellos no le llegaron los boletos de vuelta. Le llegaron a nosotros. ¿Y se repitió con Yugoslavia? ¿Se repitió con Italia? ¿O fue solo con Brasil? ¿Y después dijeron, che, estos tipos no le saquemos mal los boletos porque parece que se van a querer quedar acá hasta la final? Pero es que no. Después no nos mandaron mal los boletos. Así que por ahí también se sentían incómodos, o nosotros hacíamos sentir incómodos en ese momento a los organizadores porque tal vez no querían que llegáramos a la final, ¿no? Pedro, cuando uno repasa el gol contra Rumania, veo a un central como usted, yendo al primer palo. Y no es algo tan normal que el central vaya al primer palo. También hay una anécdota muy linda con Diego Armando Maradona, que es el que patea el tiro de la esquina. Pero ¿cómo fue esa anécdota en el día previo a ese partido con Rumania? Bueno, hay un montón de cosas, pero yo te puedo contar lo que me pasó a mí con Diego. Yo estaba en la habitación con el patón Bausa, en frente de nosotros estaba la habitación de Diego y el Checho Batista, y yo el día antes me crucé a la habitación de él y así tomándonos unos mates, conversando, y yo jodiéndolo obviamente a él, le abrazaba, le tocaba el pie, lo pernereaba un poco así, y le decía que por favor hacerme hacer un gol en el mundial, así quedó la historia, ¿no? Pero jodiendo, pero también era un poco en serio, porque yo confiaba mucho en él, más allá del amor, el cariño que siento por él, que sentía y que sigo sintiendo por él, sabía que te podía dar un pase a la cabeza, porque era muy difícil que yo pase al ataque y haga un gol con el pie, capaz que la tiraba afuera como cuando rechazaba. Entonces, en un momento me dijo, dale, Moncho, decime dónde querés ir a buscar la pelota y yo la tiro. Sí, simple, ¿no? Y no habíamos entrenado nada, y le dijo, y me dijo, bueno, yo te la voy a tirar arriba del nombre que se para ahí en el vértice, así que andá a buscarla ahí. Y cuando vino al córner, me acordé de lo que habíamos hablado, fui, la busqué y yo creo que me puse la cabeza nada más, porque fue un centro a la cabeza, ¿no? Y vos, en ese momento, con Diego, te mirás, digamos, diciendo, che, ¿es esta la jugada? O ya con lo que se había hablado la noche anterior era suficiente como para saber que en el primer córner vos tenías que ir. Sí, no, era lo que habíamos hablado, no habíamos entrenado nada. Compensamos, después cuando vino al córner, yo me acordé, no fui a decirle a él, o sea, recordarle que me tiré ahí donde me había dicho, sabía que se iba a acordar. Qué fenómeno, Diego. Y cuando llegue el empate, Pedro, ¿empezaron los nervios de decir, estamos a esto de quedar afuera? ¿O no era pensar en eso en el partido? Cuando uno está en el medio del partido, no piensa en clasificaciones, sino que piensa en que termina en los 90 lo mejor posible. Bueno, ahí vamos a intentar volver a tener la comunicación con Pedro Monzón. Tremendo cabezazo, después de empate, obviamente, Rumania también, Pedro. Bueno, hay muchas cosas para charlar con él, porque obviamente en la final, por ahí muchos lo recuerdan por lo que fue el primer jugador expulsado en una final de un mundial. Ahí está, ahí lo recuperamos a Pedro. Pero, Pedro decía, en el empate, ¿cómo sintieron ustedes, cómo siguieron ese partido, teniendo en cuenta que a esto estaba la eliminación también de lo que era el mundial? Bueno, no, no, bueno, perdón, pensé que lo escuchábamos ahí atrás al ambiente de Pedro. Pedro, como bien decías, Diego, no solo que se recuerda por aquel gol, sino el famoso partido de Codesal, es el primer jugador expulsado. Digo, entra en la galería, que se lo vamos a preguntar cuando restablezcamos el contacto, de Zidane, ¿no? Zidane fue expulsado, recordemos por aquel cabezazo en la final del 2006. Así que, bueno, debe estar en la galería de los jugadores. Él fue el primero, el que encabeza la lista de jugadores expulsados en una final del mundo por una patada de Klisman que fue, digamos, fuertísima. Pero digo, en esto de repasar a 30 años del mundial de Italia 90, claro, poquito se quedan con estas situaciones, ¿no? Hace poco sucedía que fue el día justo donde Argentina le ganó a la Unión Soviética. Y claro, si Argentina no ganaba ese partido, se quedaba afuera. Argentina que venía de ser campeón del mundo en el 86, que había perdido con Camerún, estuvo a esto de quedar afuera en el siguiente mundial. Por eso le decía en la presentación, Diego, que era muy parecido al gol de Rojo. La única diferencia... Sí, pero a ver, Argentina con Rojo no venía de ser campeón. No, estamos de acuerdo. No, no, a ver, Alemania, Alemania este mundial de Rusia. Bueno, o España, o España de 2014. Sí, sí, sí. Pero entonces lo que digo, Argentina estuvo ahí nomás y por ahí no queda en el recuerdo estas situaciones puntuales de la primera zona, porque generalmente en los mundiales es muy difícil acordarnos de lo que fueron las fases iniciales. Siempre nos acordamos... De un tiempo a otra parte nos acordamos bastante de las fases iniciales. Pero nos acordamos de octavos, de cuartos, de semifinales, o por ahí uno tiene mucho más presente el partido de Francia, tiene mucho más presente el partido de Croacia, por ejemplo, en el último mundial. Pero bueno, son situaciones. Pedro, te decíamos, cuando llegó el empate de Rumania, me imagino que los nervios y los fantasmas de quedar afuera fueron muy grandes. Vos sabés que, bueno, yo desde mi parte no pensábamos. Nosotros pensábamos inclusive que después del empate podíamos seguir atacando y poder hacer otro gol. La verdad, nosotros nos sentíamos muy seguros dentro de la cancha, a pesar de que por ahí no salían bien las cosas como queríamos, pero estábamos seguros y confiados de que íbamos a clasificar. De hecho, te digo más, también hay una situación que es clara en ese partido, porque con el empate clasificaban los dos, ¿no? O sea, también hay una parte que hay un pacto de no agresión, porque ustedes van como mejor tercero, Rumania segundo. Entonces, hasta cierto punto el resultado les queda cómodo. Veo el gol tuyo, Pedro, después de la anécdota con Diego, y en esta época de cuarentena en la cual no nos podemos abrazar, no nos podemos acercar a la gente, veo ese abrazo con Diego. Digo, voy hasta hoy, hasta el día de hoy, cerrá los ojos y sentí el abrazo ese. Sí, lo siento siempre, porque como te dije antes, yo lo quiero mucho a Diego, y siempre lo tengo presente, más allá de ese abrazo que nos dimos ese día, siempre lo tengo presente. Entonces, no lo recuerdo solamente por ese abrazo del doctor, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Desde lo personal también, Diego, un grupo muy unido, a pesar de que por ahí mucho se habla, porque tener una estrella mundial del taller de Diego Armando Maradona no es fácil, y él ha sido muy unido a ustedes. ¿Cómo lo vivieron a esa situación con el paso de los años, no? Porque hace poco veía que él también hasta con su Instagram recordaba y les mandaba mensaje a cada uno de los que había tenido esa vivencia tan importante para él o en su persona. Bueno, estamos complicados en el tema de comunicación. ¿Ahí, Pedro, me escuchás? Ahora sí, pero no te estaba escuchando. Ahora sí, bueno. Decía, digo, ha sido un grupo muy unido a pesar de un montón de situaciones que han ido pasando a lo largo del tiempo. Estos 30 años los va a como volver a empezar, ¿no? Como volver a unirse y recordar un montón de situaciones que vivieron en esa Italia que fue muy, muy duro para el plantel argentino. Sí, la verdad fue muy duro de haber perdido el primer partido ya, pero también fue muy duro para nosotros. Creíamos que a Diego le pegaban mucho desde el primer partido. No lo cuidaban los árbitros, al contrario. Le pegaban tanto que se ve que querían sacarlo de la cancha. Entonces, lo más lindo y lo más importante que aprendimos muchísimo de Diego es el carácter y la gana de estar siempre adentro de la cancha. Él en el primer partido estuvo muy lesionado, le pegaron mucho. Entonces, él ni siquiera tenía la posibilidad de poder entrenar en campo. Él entrenaba mucho más en una cinta que en el campo de juego porque había día a día que ni siquiera podía caminar. Entonces, la fortaleza física y mental que tenía Diego y que nos demostraba a todos nosotros era impresionante. Entonces, por eso, todos dábamos lo máximo que podíamos para que de esa manera poder ayudarlo al que hacía muchísimas cosas por nosotros. Con Rumania le pediste... Pero sí, era un grupo unido, un grupo que teníamos muchas ganas de ganar, más allá de jugar bien, pero de ganar y tratar de darle alegría a nuestro pueblo. Eso era lo que más teníamos nosotros en nuestra cabeza. Con Rumania le pediste, Diego, veamos si me podés hacer un gol en la noche anterior, ya lo contaste. Digo, en el entretiempo con Brasil, en ese entretiempo donde nadie hablaba, ¿alguien en algún momento le dijo, Diego, hace algo para que podamos ganar este partido? Bueno, se corta la conexión, lamentablemente. Es una pena porque la verdad que la charla futbolera con Pedro de Monzón es muy rica para hablar de esa anécdota que Diego dice de que nadie hablaba. Ahí está, ahí nos está escuchando, Pedro. Sí. Diego decía, acá Diego justamente hablaba de Diego, y le decía, alguien le dijo a Diego, che, salvarnos con Brasil, porque la anécdota que se conoce es la de Bilardo, que no habla con nadie y que les dice, por favor, a lo de amarillo no. No se la den más a lo de amarillo, ustedes son de celeste y blanco. Sí, esa anécdota, es verdad. Nos quedamos todos en silencio en el ventuario, me acuerdo, y esperábamos que Carlos nos diga algo. Y sin embargo no dijo nada. Pero sí, cuando salíamos del campo de juego antes de entrar a la cancha, nos dijo que traten de darle a los... a su compañero y no a lo de amarillo, ¿no? Pero sí, nosotros esperábamos siempre algo de Diego, porque era el mejor de todo, y porque él era el que nos podía salvar a todos. Y nosotros la pasamos un poco mal, el gochea atacó algunas pelotas, nos pegaron un par de pelotazos en los palos, pero bueno, así son los partidos, ¿no? A veces cuando pega la pelota y sale, y a veces pega la pelota en el palo y entra, y bueno, eso tampoco no te da el resultado, ¿no? La pelota tiene que entrar para que valga el gol. Sí, la pasamos un poco mal, pero nosotros sabíamos que en cualquier momento Diego podía hacer algo, como hizo ese día, y terminamos ganando un partido tremendamente difícil. ¿Cómo vio la jugada? ¿De dónde la viviste? ¿Cómo le viste la jugada de Diego para que Cani definiera el frente a Brasil? ¿Cómo lo viviste vos en lo personal? Bueno, yo en ese momento estaba marcando, o sea, yo jugaba como un stopper, tenía que estar encima de Careca todo el partido, y yo miraba por arriba del hombro de Careca, por las dudas que la querían, la pelota en la mitad de la cancha, casi seguro que siempre se la querían tirar a él, entonces yo tenía que estar pegadito en la espalda, así que más o menos ahí, cabeceando, mirando para un lado o para el otro, miraba un poco, miré, pero no vi, en cancha no vi todas las jugadas, porque la verdad estaba, estaba muy concentrado con la marca, y lo único que tenía que hacer yo, entonces tratar de que si perdía la pelota en la mitad de la cancha, fuéramos recuperarla rápido, no se podía disfrutarle mucho a Diego, por lo menos a mí como defensor, era difícil disfrutar lo que hacía él, porque nosotros teníamos que estar muy atentos a nuestro trabajo, con lo que teníamos que hacer ahí dentro de la cancha. Pedro, ¿tenés estatua en Corrientes o no? Ahí en Goya. No, no, no. No, es que sean de amigos nada más, tengo muchos amigos que nos criamos juntos, que empezamos a jugar al fútbol juntos desde muy chiquitos, en la cancha de Goya, y ahí tengo muchísimos hermanos de la vida, que gracias a Dios y a la tecnología, ahora nos estamos comunicando todos los días, y eso para mí es lo más importante que me quedó en el pueblo en donde yo nací. ¿Y con el fútbol alguna relación más? Hoy en la actualidad, te escuché en alguna entrevista, cuando Gustavo, nuestro productor, nos contaba que íbamos a hablar con vos, vieron una entrevista en la cual decías, yo en la vida posterior al futbolista tomé decisiones como dentro de la cancha, en décima de segundo, que me arrepentí después, digo, ¿hoy volviste a hacer algo con el fútbol? ¿O no querés hacer más nada? ¿No te interesa? ¿No tenés propuestas? No, yo hace 19 años que trabajo en el fútbol, trabajé mucho en el ascenso, y una vez, una vez primera en México, estuve varios años, dirigí primera división también en Ecuador, y acá trabajo hace muchos años en el ascenso, yo dirigí del argentino A, argentino B, nacional, en la categoría C, un ejemplo, en el 2014 salimos campeones con Flandria, ahora el torneo anterior, en la C salimos campeones con Argentina de Quilmes, y estamos jugando ahora en la categoría de la red metropolitana, voy a cumplir tres años trabajando en Argentina de Quilmes, ahora en octubre, no, trabajo hace un montón, no salgo mucho nada más, pero sí trabajo, claro, estás metido ahí en el ascenso. Pedro, ¿estuviste muy cerca de llegar al instituto en algún momento o no? Sí, en un momento ahí hablábamos un poco, pero no se dio, yo soy un trabajador del ascenso, pero estoy orgulloso de trabajar en el ascenso, obviamente preparándome, también para algún día poder tener una posibilidad de dirigir independiente, que es el sueño de mi vida, y ese sueño no lo voy a perder hasta el último día, me preparo día a día para poder llegar a dirigir el club de mis amores. justo a eso te iba a preguntar, porque el entrenador del ascenso, pasa esto, le pasó, yo pongo un ejemplo como el ruso Sielinski, después de tantos logros objetivos conseguidos, tenía que demostrar que podía dirigir en primera, la primera chance con Chacarita, recuerdo que le fue mal, fue volver a empezar, le fue bien con Belgrano, y después ya como que sacó el certificado técnico de primera, es un poco lo que le pasa al entrenador del ascenso, de repente es, bueno, fenómeno, demostrá que podés dirigir en primera, entonces es un desafío muy grande, Pedro. Sí, es un desafío muy grande, pero el reglamento es lo mismo, para la 6, primera decisión, si uno está preparado, obviamente que lo que nos falta es que nos den la posibilidad, y justamente, mirá, yo cuando dirigí en el 2008 a Chacarita, armamos un equipo, sabíamos que estábamos trabajando para ser campeón, yo tuve inconvenientes familiares, tuve que dejar Chacarita, y ahí lo trajeron al luso Serige, que es una gran persona, más allá de ser un buen entrenador, y él siguió el rumbo con ese equipo, y salió campeón, y ascendió a primera división, y a partir de ahí comenzó a trabajar en primera división, que fue con el ascenso con Chacarita, ¿no? Exactamente. Pedro, a ver, que se entienda, obviamente todos nosotros, todos los argentinos, hubiéramos querido ganar esa final frente a Alemania, ser campeón del mundo, lo hubiéramos festejado, igualmente como se festejó el 86, pero me dio la sensación, y me da la sensación con el pasar del tiempo, que fue una selección campeona sin ser campeón, para todos los argentinos, como que se lo valoró, casi como un título del mundo, lo vivís así. Sobre todo, déjame reforzar esto, Diego, el concepto que decís, sobre todo, por la forma en la que se pierde, ¿no? Por ese bendito penal de Codesal, que con el VAR no era penal, Sí, yo lo dejo al margen, porque con el VAR, el gol a Inglaterra, y el Diego con la mano tampoco fue, pero era otro mundial, me refiero al hecho de que particularmente, no era penal, entonces hay una sensación distinta, a lo que fue la derrota, por ejemplo, con el gol hace poquito, en el 2014 en Brasil, con el gol también en tiempo de descuento de Alemania, en el tiempo de suplementario, es como que la sensación es muy diferente, yo comparto contigo, yo tengo la sensación de que esa selección fue como campeona, por más de haber perdido la final, y no lo siento, digamos, habiendo sido contemporáneo de los dos mundiales, no lo siento tanto así en Brasil 2014, más allá de la alegría, de lo que fue, qué sé yo, los penales con Holanda, no lo siento de la misma manera que fue aquel Italia 90, bueno, eso es lo que dicen ustedes, nos recuerdan siempre la gente, en la calle, en donde estemos, si se puede hablar de fútbol, siempre nos recuerdan eso, que pareciera que salimos campeón, pero no salimos, lo que pasa es que el equipo sufrió muchísimo, un montón de cosas, de muchas lesiones, muchas suspensiones, parecía que estaba todo el mundo en contra de nosotros, y yo creo que el juego argentino se daba cuenta de eso, nunca pudo jugar el mismo equipo, dos partidos seguidos, siempre había lesiones, siempre había suspensiones, entonces, Milano se la rebuscaba con lo que había, con lo que podía, y confiaba mucho, sí, en todos, pero todos sabemos que, que si en la final, un ejemplo, hubiese estado, Burru Chagabiel, si hubiese estado Jut, y si hubiese estado, Canigia, hubiese sido distinto también la final, en esa final, Alemania, creo que hizo muy poquitos cambios, a lo largo de todo el torneo, y eso le favoreció mucho a ellos, tampoco tuvieron lesiones, ni suspensión, ¿te dolió la derrota del 2014? Estamos siempre agradecidos de la gente, principalmente, los que ya tienen más, sin dudas, ¿te dolió la derrota del 2014? ¿Era la revancha? ¿Lo sentías como así, viéndolo por tele? No te escuché. Ah, te decía, si te dolió la derrota del 2014, porque viéndolo por tele, era como una suerte de revancha, otra vez ante Alemania. Sí, obviamente, que nos dolió muchísimo, perdieron la final, pero también, estamos orgullosos, de esa selección, que llegó a la final, y siempre estamos, yo me siento identificado, pero también los quiero muchísimo, los apoyo mucho, desde el lugar donde estoy, a todo lo que se pone en la camiseta, de la selección argentina. Yo creo que, lo que no valoramos mucho, creo que no se valoró mucho, a una generación, que perdió dos finales, de Copa América, que perdió una final del mundo, yo creo que, que son, que fueron algunos, y que son todavía, muy buenos jugadores, y obviamente, que ellos seguro, que sufrieron muchísimo, por no darnos esa alegría, de ser campeones, porque nosotros, tal vez, mi generación, pensábamos, que el furo era la vida, y la verdad, era una partida, muy chiquita, era la vida, pero, nos hicieron crecer, de esa manera, ¿no? Y, y, no podemos, eh, pretender, que, que un jugador, no sea, reconocido, o no podemos, pretender, de que, de que siempre, seamos primero, nosotros, antes pensábamos, que el segundo, era el primer último, y la verdad, hoy, a 58 años que tengo, me doy cuenta, de que, de que no es así, es muy difícil, salir segundo, es muy difícil, salir campeón, es muy difícil, llegar a una final, de una copa del mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros crecimos, de esa manera, pensábamos, de esa manera, y no nos dábamos cuenta, que era, tremendamente difícil, poder llegar, a una final, a una final del mundo, Pedro, hay algo, que no se dio, en el 2014, que todo, nuestras generaciones, yo tengo 37 años, era muy chiquito, en el 90, hubiera querido, que se dé, que era jugar, la final contra Brasil, digo, en el 90, la semifinal, del otro lado, la nuestra, era contra Italia, casi, una final para nosotros, la del otro lado, era Inglaterra, contra Alemania, Alemania, había sido, un cuco demoledor, hasta que llegó a ese partido, y termina ganando, por penales, ¿le hubiera gustado, jugar contra Inglaterra, por lo que se había dado, en el 86, y por lo que significa, Inglaterra para nuestro país, o era indistinto, cuál llegaba a la final, para ustedes? No, en realidad, era indistinto, nosotros pensábamos, llegar a la final, y enfrentar, al que sea, pero, sabíamos, que los dos equipos, tanto Alemania, como Inglaterra, eran dos, muy buenas selecciones, sí, a nosotros nos ganaron, a los últimos, pero ellos hicieron, mucho más goles, que nosotros también, les hicieron pocos goles, también, sabíamos, que era una selección fuerte, para qué, lo vamos a negar, ¿no? Y tenían, jugadores, tremendamente importantes, y nosotros, todo eso lo sabíamos, pero ellos también, respetaban a Argentina. ¿Imagina que Messi, termine su carrera, sin ser campeón del mundo? Ojalá, que no, que no, que nos dé esa alegría, que clasiquemos, en el próximo mundial, y que, y que lo juegue Messi, y que, y que salga campeón Argentina, y, si sale con él, sería mucho mejor, ¿no? Porque creo que, que, que se lo merece, porque, que se nota, que da la vida, cuando, cuando se pone la selección, la camiseta, de la selección argentina, a veces, tal vez, no es demostrativo, en algunos aspectos, pero adentro de la cancha, yo creo que hace, imposible, para, para hacer las cosas bien, Y ojalá, Dios quiera, que lo pueda lograr. Pedro, ¿está en condiciones, argentino de Quilmes, para realizar un protocolo, digo, con todo el lío, que se armó en AFA, con todo, el lío, que habló Gallardo, ¿cómo lo tomás vos, como entrenador, qué pensás, de todas esas declaraciones? No, a nosotros, no solamente, argentino de Quilmes, yo creo que, todo el ascenso, está muy difícil, para el protocolo, sabés que, lo primero que, que no hay, es dinero, para poder pagar, todo esto, no tenemos, un complejo, para, para poder entrenar, tenemos muy poco espacio, pero, nos pasa, a todos, yo creo que, a más del 90%, de los que, estamos trabajando, o los clubes, que están, en el ascenso, va a ser muy difícil. ¿Y tienen que volver, todos juntos, Pedro? ¿O te parece, que podrían volver, los más grandes antes? ¿Qué sería, lo más justo? No, si, yo, como, 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 ascenso, te digo, que, que, no me molestaría, si, empiezan a, como, al, primero, después, el 10, ¿no? La B, después la B, la C, argentino A, también, eh, no, 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 ni siquiera me molestaría, ni tampoco me sentiría celoso, porque, tenemos que reconocer, que, los equipos de primera edición, tienen, para hacer el protocolo, para cumplir el protocolo, tienen, tienen complejos de contiguos, que, que tienen más de tres o cuatro o cinco canchas, donde pueden entrenar, inclusive, eh, cinco jugadores, seis, en cada cancha, entonces, si ellos tienen la posibilidad, de poder cumplir el protocolo, bienvenido sea, y, y nosotros tenemos que esperar, porque, porque, porque no, no, no somos iguales que, que los equipos de primera. Pedro, te mandamos un fuerte abrazo, Dios quiera, que la próxima comunicación, sea cuando seas técnico de independiente, ahí, eh, vamos a estar contentos de verte, y poder hacer una comunicación, que puedas cumplir el sueño, porque la vida se trata de sueños, gracias Pedro, fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, y, bueno, que, ojalá que haya salido bien esta nota, y que, que decirlo a ustedes también. Te agradecemos mucho. Les mando un abrazo, a toda su, su audiencia. Fuerte abrazo, Pedro, muy amable, gracias, ahí está, Pedro, Damián Manzón, subcampeón del mundo con Italia 90, a 30 años del gol que le hacía Rumania, que clasificó a Argentina a los octavos, para ganarle a Brasil, para ganarle a Yugoslavio por penales, para ganarle a Italia por penales, con el gol de Cani, después de la apertura del Totó Esquilachi, y después, lamentablemente, perder la final en Alemania, con el penal de Bremen. Andrea, felicitaciones a Gustavo Visea, el productor de este programa, por la gran nota que acaba de reír.